Música Cuando tenemos una vacante en RTBC tenemos dos fuentes de información Una es la página de RTBC, www.rtbc.gov.co donde publicamos las ofertas y recibimos hojas de vida Y la otra fuente de información es clic en empleo.com Entonces pueden estar pendientes para aplicar en alguna de estas dos fuentes Música